Sí, claro, un partido, como dices, importante, complicado en la frontera, pero sabemos que el equipo está para cosas importantes. Como mencioné hace rato, creo que la rotación que el profe genera o hace es importante por estos tipos de inconvenientes que hay cada ocho días. Por ejemplo, hoy tal vez no contamos con dos o tres jugadores, pero bueno, los que nos quedamos, los que estamos aquí, estamos trabajando al 100% para conseguir tres puntos allá. Sabemos que no va a ser fácil, pero bueno, lo que te digo es parte de la rotación que el profe ha tenido durante el torneo y creo que ha sido para beneficio de todos. No, creo que nosotros estamos enfocados en el partido el viernes y así le hemos hecho partido a partido. Sí, por ahí se logró igualar una marca, pero creo que no es una obsesión, es un trabajo de día a día y te repito, creo que estamos enfocados en ganar el viernes y el sábado. El torneo de Dios estaremos pensando en jugar el martes y después el miércoles enfocados en jugar y ganar el sábado y paso a paso como se ha venido trabajando y creo que es como la fortaleza que tenemos, ¿no? El pensar el día a día y no estar pensando futuro. Creo que eso lo tiene muy claro el profe Juan, al hacer rotaciones en casi todos los partidos genera competencia interna y eso al final del día es el querer jugar, el querer estar de titular o entrar de cambio y hacerlo de la mejor manera para cuando se toque a ti ser titular, hacerlo bien. Entonces creo que al final del día esa competencia que tenemos dentro del plantel ha generado lo que hoy en día es Cruz Azul. Como bien dices, es importante cerrarlo en los torneos, pero bueno, estamos tranquilos y trabajando para ser claros en los objetivos, ¿no?